Me puse a hacer un corrido que todos recordarán Son los versos de un amigo, Arturo el de Culiacán Valiente y muy decidido, que ustedes recordarán Buscando otros horizontes, un día llego a Sonora Dejo la sierra y los montes, bendita sea la hora El canario y los ensangles, le cantaban con la aurora Atrás quedó su ranchito, en la cumbre de la sierra Ahí sembraba maicito, labrando muy bien la tierra Ay que llora tan bonito, Arturo de eso se acuerda Ahí le va mi compa Luzo Cruz Y arriba escondido California pariente Hombre de mucho talento, ese es Arturo mi amigo Le gusta cantarle al viento, las canciones y el corrido No se olvida de sus tiempos, cuando él era campesino Un rancho grande y bonito, hay otro que sea mejor Tiene ganado muy fino, y un caballo bailador También muchos sembradillos, con sus naranjos en flor Ya con esto ahí me despido, bailando un caballo oscuro Cantando yo se los digo, si quieren también lo juro Aquí se acaban los versos, es el corrido de Arturo Esto es mi pariente Amar en la coche y compa Jorge Pragil Amar en la coche 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 Gracias.